Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Fernando. Encantado y magnífico. Confinado, pero muy bien. Muy bien. Pues hoy tenemos la oportunidad estupenda de poder hablar con Adolfo Castilla, que ha desarrollado… bueno, tiene un currículum amplísimo, tanto en la vida, en el sector público, sobre todo en la actividad académica, porque ya va a ser catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Cantabria, también profesor titular de la Autónoma de Madrid y también ha ejercido como docente varias universidades privadas. Y luego ha estado también en el sector privado, en el sector productivo en el mundo de las telecomunicaciones, como alto ejecutivo de muchas empresas del sector de las telecomunicaciones, sobre todo en el momento de la privatización, en los años 90, también en un think tank de telefónica y, bueno, hay muchos otros puestos, pero vamos a centrarnos ya en la cuestión un poco del objeto de esta entrevista. Adolfo, tú tienes un blog que es Economía y Futuro, un blog muy importante donde estás dejando tu sabio opinión, tu experta opinión sobre muchos aspectos, no exclusivos sobre economía, macroeconomía, pero especialmente en este momento nos importa lo que estás hablando sobre, digamos, el futuro de la economía en una situación como la que estamos viviendo. Resulta que estábamos hablando sobre la cuestión del Estado, sobre la cuestión del mercado, sobre la cuestión de si hay falta más regulación, sobre la economía del bien común, etcétera, etcétera, porque además Adolfo participa en un pequeño think tank que tenemos en el marco de la Fundación Cultural Ángela Herreraor y ha dirigido por nuestro compañero Francisco Molina sobre economía y bien común. Bueno, pues estábamos en todo esto, ¿verdad?, con nuestro ciclo también de economía de Francesco, etcétera, cuando de repente nos hemos encontrado, nos hemos vuelto, nos hemos encontrado y nos hemos metido, se nos ha metido en esta situación de pandemia y de confinamiento y de ralentización, paralización de la vida en sociedad y de la economía, ¿no? Bueno, una primera pregunta un poco genérica, Adolfo. ¿Cómo ves, qué escenarios prevés de salida de esta situación? Muy bien. Como sabe, Fernando, acabo de hacer un artículo sobre eso y en él he establecido cuatro escenarios. Un escenario, el más positivo, que sería, combino dos dimensiones muy normales, el tiempo y la gravedad. En el tiempo pongo crisis sanitaria de corto plazo o de largo plazo. Y en la gravedad pongo crisis poco grave, porque por los motivos que ahora veremos, o muy grave, crisis que nos lleve a un crash de algún tipo. Entonces, si combinas esas cuatro dimensiones, surgen cuatro escenarios. El escenario número uno, que es el primero, que es el que yo llamo una salida relativamente limpia de la crisis sanitaria. Es decir, que después de un periodo se supere y vuelva la actividad económica y volvamos a una vida normal. Ese sería el más positivo. Combinación de corta duración y poca gravedad. Un segundo, que sería el número dos, y por cierto, les aplico unos porcentajes a todo, unas probabilidades subjetivas. El punto dos, que sería una crisis más larga, una salida de la crisis sanitaria, que yo llamo sucia, en el sentido de que no va a ser, vamos a tener que andar durante mucho tiempo con protección, dificultades en la producción, etc. Y eso se alargue un plazo superior al que estamos pensando. Y sería el escenario dos. Un escenario tres, que sería de mucha más gravedad en la crisis, que sería en el supuesto de que las muertes siguieran adelante, es decir, que no superáramos eso y que hubiera además conflictos como los posibles sociales y problemas en el conjunto de la sociedad. Y desde luego el escenario cuatro, ese sería el tres, y el escenario cuatro, que sea una combinación de todo y eso nos podría llevar a problemas sistémicos y a problemas graves en la situación. Yo pienso que al que le ha asignado en principio más probabilidad es al uno, es decir, una salida más o menos limpia de la crisis, con posibilidad muy cerca el dos, es decir, una salida no limpia de la crisis, una salida sucia de la crisis, que se arrastre las dificultades, etc. En cualquiera de estos dos casos, lo que sabemos es que la crisis económica se nos viene encima y que va a ser superior a la del 2009. En el 2009, como todos sabemos, la economía española en concreto decreció menos 3,6%. Lo grave de España es que el 10, el PIB fue cero, pero el 11 fue negativo, el 12 fue negativo y el 13 fue negativo. Solo empezamos a recuperarnos en el 2014. Eso hizo que la anterior crisis nos pusiera en una pérdida acumulada del PIB del orden del 10%. En este caso, las predicciones ya están claras. Van desde un 8 o un 9% hasta un 13 y pico por ciento de decrecimiento en este año. Luego, tenemos que contar con que la crisis económica va a ser eso que significa inmediatamente que el desempleo va a subir. Yo, en alguno de estos escritos, he dicho que podríamos ponernos en cerca del 26 y pico por ciento del desempleo que tuvimos en el 2012. Puede que no sea eso. Las cifras que se están manejando es que volvamos a un 22% del desempleo, pero puede ser otra consecuencia. Es decir, que lo que tenemos garantizado es una crisis de importancia. ¿Qué diferencia puede haber? La recuperación de la crisis. Lo que ocurrió en el 2009 no tuvo precedente. Un país que acumulara los años siguientes de recesión no ocurrió en ningún... Solo en Italia, en la mayoría de los países desarrollados, la economía se recuperó en el 2010. En Estados Unidos, en Francia y además, por tanto, no hubo acumulación de pérdida en el interior del producto acumulado. Es que la gente... Atención a esto porque la gente dice, en un momento determinado, cuando volvimos a la situación que teníamos antes de la crisis, bueno, ya hemos recuperado. Hemos recuperado, pero un 10% menos. Un 10% menos en el acumulado. Luego eso que no se nos olvide. Por tanto, esa es la perspectiva que yo veo. Tenemos asegurado la recesión y hay una diferencia entre salir de ella en forma de V, como se está hablando, en forma de U o en forma de L. Hoy en día, John Muller, el escritor en El Mundo, habla de que la recuperación de la crisis puede ser en forma de L. Es decir, que bajemos y no nos recuperemos durante mucho tiempo. Yo tengo un poco la idea de que puede producirse un rebote importante en la recuperación. Bien, como tú mismo dices en este artículo de tu blog, muchos están opinando de que, bueno, algunos dicen que esto es el fin del capitalismo, que el fin de la globalización, el fin del neoliberalismo, que se va a necesitar más Estado. Bien, pero también es cierto que el Estado no ha aprobado su capacidad como gestor, su eficiencia como gestor de servicios públicos. Otra cosa es como regulador, que esto es importante diferenciarlo. El papel del Estado como regulador es importante, pero otra cosa es como provisor de servicios públicos. Bueno, y estamos viendo muchos casos de ineficiencia. ¿No te parece que deberíamos estar a un escenario de mayor colaboración público-privada en términos generales? Verás, Fernando, yo opino que lo mejor es aceptar la situación en la que estamos, en la que sabemos que la importancia del Estado en la economía es importante, que tiene, digamos que un 40 y tanto, un 50% de la actividad económica procede del Estado y que tiene competencias relacionadas con el bienestar y que en el fondo lo que tenemos son economías mixtas en las que lo público y lo privado se ponen de acuerdo para funcionar. A mí me parece que eso debemos aceptarlo como un hecho y lo que tenemos que hacer, a partir de ahí, como mejorar las cosas que podamos mejorar. Por lo tanto, yo no soy de los que atacan a lo público por definición ni los que defienden lo aprobado por definición. Seamos realistas, tengamos sentido común, tenemos una economía especialmente ahora en una crisis sanitaria de características distintas, lo que no tiene sentido que hablemos ni de revoluciones, ni de cambios drásticos, ni de nada. Pongámonos de acuerdo en salir adelante de estas dificultades. Ese es mi punto de vista. Esas citas que mencionabas de mi blog, por cierto, están entre comillas y proceden todos de la prensa diaria. Es decir, que en la prensa diaria tú puedes ver... Este es el final del capitalismo. Otros defienden que lo público... Una expresión que se utiliza mucho este día, estamos viendo la importancia de lo público. Y yo digo, por supuesto que lo público en la sociedad del bienestar está establecido entre nosotros. Nosotros aceptémoslo y mantengámoslo. El problema no es ese. El problema es que nosotros en el mundo que tenemos y en el capitalismo que tenemos, que no se puede rechazar, lo tenemos y estamos en él, lo que tenemos que conseguir es proteger al capitalismo de sí mismo, de sus excesos y de sus problemas. Pero debemos combinar lo público y lo privado y seguir adelante mejorando los sistemas que tenemos. Bueno, yendo a una cuestión más concreta. Tú también has publicado muy recientemente en tu blog un artículo sobre los películas de la financiarización. O lo llamas muerte por financiarización. En definitiva, desarrollo un poco la idea, ¿no? ¿En qué medida ese exceso de financiación... O recurrir al instrumento de la financiación es bueno o malo? La financiarización es el proceso que hemos visto en los últimos años, que es la transformación de todo en monetario y el que... Hay una forma de explicarlo muy simple. La economía tradicional se basaba en que en un extremo de los procesos económicos estaba la producción y en el otro extremo estaba el consumidor. Y en el primero se ofrecía un producto y el consumidor devolvía con dinero monetario. Entonces, el dinero siempre acompañaba a las transacciones productivas en sentido inverso. Y así hemos vivido muchísimos años. Pero en un momento determinado hemos encontrado que el dinero, en esos procesos puede haber dinero al principio y dinero al final. Es decir que... Es curioso, porque tú dices no se mueve nada más que el dinero. No se mueve ninguna mercancía. Yo... Hombre, un caso típico es el de los créditos. Imaginemos el de los créditos. ¿Qué pasa si una persona pone dinero en un extremo, por ejemplo el banco, y otra persona recibe dinero en el otro extremo, pero esa persona que recibe el dinero a su vez lo pone en acciones y a su vez los que van a comprar las transacciones vuelven a ponerlo en acciones. Es decir, tenemos procesos donde el dinero se hace independiente de la mercancía. Eso es lo característico de la financiarización. También es característico de la financiación el endeudamiento, el apalancamiento. Es decir, en un momento determinado hemos introducido las tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, aparte del fenómeno de vivir por encima de las posibilidades de la gente que introduce, con el tiempo genera lo que es muy típico de Estados Unidos, vivir toda la vida endeudado. Es decir, que el endeudamiento forma parte de la vida. Todos esos procesos son la financiarización de la economía. Pero no hay que... Hay muchísimos... El problema es que se han aumentado las posibilidades de procesos especulativos del dinero que se ha generado lo que se llama una economía financiera. Que, por cierto, muchos economistas no admiten que se hable de una economía financiera y una economía real. Y es verdad que existe solo una economía. Pero si yo tengo una serie de servicios que ponen el dinero al principio y al final estoy creando una actividad económica que tiene poco que ver con la productiva. Incluso porque cuando yo hablo de esto la gente dice oye, pero mucho del dinero que se pone en marcha es para comprar acciones. No. Para comprar acciones no. Es para que el accionista especule y venda cuando suben compre cuando bajan. Es decir, que no estás ayudando a la empresa misma. A la empresa tú lo ayudas con el dinero cuando la creas que necesitas accionistas o cuando amplías capital. Pero en el tiempo restante no es la empresa la que se beneficia. Son los accionistas. Es verdad que si suben las acciones pues hay más demanda de acciones de una compañía. Pero al final es un juego de los accionistas. Lo que se ha dicho de siempre que nuestra economía es un casino es verdad que es el dinero a través del fenómeno de apalancamiento. Eso es lo que llamamos economía financiera. Y para darnos una importancia para saber de qué estamos hablando lo que sabemos es que esa economía que empieza a separarse de la real y además ¿por qué ha empezado a separarse? Aparte de las tarjetas de crédito el endeudamiento y el apalancamiento y todos estos fenómenos es que con las redes de transmisión de datos el dinero se ha podido mover por su cuenta de riesgo y se mueve continuamente en todos los continentes. Es decir que el dinero va de un sitio a otro donde puede hacer más dinero el dinero creando dinero. Entonces mi idea es que eso si llega a un límite elevado se puede producir la muerte del sistema porque ¿qué estamos viendo? La economía financiera está ahora mismo evaluada en Estados Unidos de acuerdo con cifras oficiales como un 8 o un 10% de la economía pero en algunos otros casos hablando de la cantidad de empresas de risk capital de private equity de cantidad de instrumentos de tipo financiero algunos dicen que en Estados Unidos puede llegar Wall Street puede llegar a un 20% de la economía. Eso es gravísimo porque además hay mucha gente que saca que vende sus acciones y coge el dinero para meterlo en fondos de inversión especulativo en hedge fund y en todo entonces digo yo se está produciendo incluso un fenómeno esto se ha llamado en economía el crowding out el crowding out es cuando competían por el dinero la inversión pública y la inversión privada hace unos años el fenómeno fue muy claro cuando todavía los gobiernos invertían y gastaban porque entraban en el mercado y tiraban del dinero a la vez que la iniciativa privada y eso es lo que se llamaba crowding out yo estoy pensando que hay ahora en la actualidad se puede estar produciendo un crowding out bursátil es decir que la gente en vez de poner el dinero en actividades productivas las mejores serían las de crear su propio negocio es decir cuando yo hablo de actividades productivas hablo comprarse una vivienda y pagarla con los ahorros de los próximos años ha sido siempre un fenómeno afectado un fenómeno de intermediación correcto y sano se hace dentro de las mismas cosas pedir un dinero prestado para abrir una tienda y crear un negocio y crear empleo ha sido un aspecto fenomenal y pagar ese crédito con los ahorros todo eso es la economía de intermediación que siempre hemos aceptado como no quiero decir el crear una pequeña empresa y dar trabajo a 10 personas es decir todo eso son actividades de la economía real que nos han parecido enormemente útiles ¿qué pasa si en vez de hacer eso las personas empiezan a decir no no yo no quiero ni en empresas que hay riesgo ni en creación de empleo que la mano de obra que a quien Dios se la desespero se la bendiga y cosas de este tipo o como dicen en Andalucía para encontrar un tonto hoy hay que crearlo hay que criarlo desde pequeñito para encontrar un tonto hoy hay que criarlo desde pequeñito eso es lo que lo que lo que está llevando a la gente yo soy más inteligente yo quiero que mi dinero produzca dinero y ahí es donde mi idea de que el capitalismo debe protegerse de sí mismo eso que nos parece fenomenal ¿cómo que yo puedo ganar más dinero metiendo en este fondo de inversión y me da más dinero al final eso puede ser peligroso para la economía eso nos lleva a las crisis nos lleva a la inestabilidad y nos lleva por ejemplo a la desigualdad puede haber como ocurre en otros días en otros días estamos hablando de lo que ganan los deportistas de élite de la cantidad que se hacen millonarios los grandes deportistas especialmente en el fútbol nos hemos olvidado que los gestores de fondo se hacen mucho más multimillonarios que los futbolistas y antes entonces decimos ¿y eso es bueno para la economía? ¿eso es bueno para la economía? Bueno muchas gracias reflexiones muy interesantes aunque necesitarían mucho más tiempo oye para acabar el desarrollo de poder abarcar todos los aspectos de la cuestión que has planteado oye para acabar Adolfo se habla también de modelo productivo ¿no? ahora estamos está claro que salvo que haya una salida rápida que tú apuntabas y se reactive esto en V o en una U pequeña pues bueno es cierto que puede significar esto un antes y un después ¿no? se habla de modelo productivo esto ¿qué opinas? ¿nos lo puedes aterrizar un poco? España puede dar un giro en cuanto a su modelo productivo para mejorar las cosas primero el modelo productivo con ese nombre empieza como lo sabemos como esos slogans o esas cosas que entran en nuestra sociedad todo el mundo habla de modelo productivo y bueno si hay alguna concreción de modelo productivo es decir pues un modelo productivo que se ha dicho siempre en vez de que esté basado en una construcción la construcción de viviendas la construcción de viviendas por cierto en sentido especulativo porque la construcción de viviendas cuando yo compro una vivienda para vivir yo y lo pago para vivir una persona es fenomenal pero si lo compro para alquilarlo para vender no para alquilarlo que también sería ejemplo de modelo productivo sino para esperar que los pisos suban y entonces venderlo entonces estamos creando espirales entonces se dice no debemos tener una economía de ese tipo sino que hay que ir a una economía basada en la innovación tenemos que potenciar los Silicon Valley lo que estamos viendo es que empresas como las plataformas actuales como es posible que en empresas tengan imperios como Microsoft como Apple como Amazon como Facebook y no existan empresas de ese tipo ni siquiera en Europa es decir no en España ni en Europa entonces eso sería una nueva economía un nuevo modelo productivo un modelo productivo más adaptado a la tecnología que estamos desarrollando a una economía basada en una economía de la información y del conocimiento una economía de las plataformas por ahí irían las ideas de nuevos modelos productivos que no fueran modelos productivos basados en terrenos tan convencionales y tan difíciles que nos llevan a crisis como la construcción por ejemplo el tema está claro el capitalismo puede ser un sistema perfecto si mantenemos las cosas en orden la construcción puede ser algo fenomenal si la gente compra para vivir y para crear una familia pero si la gente compra para que el precio aumente y aumente cada vez más y no sé cuánto entonces estamos creando algo artificial estamos creando artificial por tanto los modelos productivos serían modelos nuevos en que la gente de verdad cree actividad económica cree empleo cree innovación cree en lo que siempre ha estado basado el desarrollo el desarrollo no es otra cosa que poner juntos capital y mano de obra es que eso no se nos olvida el desarrollo y el crecimiento es poner juntos capital y mano de obra y utilizar la innovación como forma de mantener ese tándem junto a largo plazo el crecimiento a largo plazo viene por la tecnología viene por el desarrollo luego debemos crear actividades que cada vez pongan juntos más capital y más trabajo insisto más capital y más trabajo si yo lo que pongo solo es capital generando beneficios estoy haciéndolo mal el verdadero desarrollo viene por el juntos capital y trabajo y la tecnología que es la que nos asegura y por cierto la innovación porque tanto la tecnología es la que nos asegura el crecimiento a largo plazo como como la innovación personal como la innovación en la organización como la educación de la gente luego tenemos que crear sistemas que por un lado tengan una grande tenemos que buscar el emprendedor que sea capaz de crear pequeñas empresas productivas que incorporen capital y trabajo que creen innovación y que aporten nuevas tecnologías si eso lo hiciéramos bien nuestro mundo estaría asegurado su funcionamiento o sea como como mensaje final podría ser podría ser por dejar una línea apuntada sería la necesidad verdad de probablemente esta circunstancia que estamos viviendo nos ha metido a todos mucho más en el mundo digital en el mundo de internet nos estamos dando cuenta ya por nosotros mismos porque lo estamos utilizando para comprar para hablar con los amigos para estar dando una cerveza con los amigos para ver cómo es la familia para estudiar para trabajar y probablemente nos estamos dando cuenta de que de que de que esto este mundo digital nos da muchas más oportunidades de las que podíamos saber y que va a ser necesario digamos concentrar esos esfuerzos público privados yo creo que es la clave en 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 generar polos de de innovación sin duda Fernando yo creo que la crisis en cierta forma ha venido a que todos nos demos cuenta de lo que tenemos con internet con las redes con la interconexión la cantidad de productos y servicios que podemos crear todos aceptando esa economía de la información el conocimiento esa economía de las plataformas esa economía de nuevo de los negocios individuales durante muchos años los negocios fueron pequeños negocios pequeños talleres pequeñas bueno pues esa nos está dando internet y la economía de la información y del conocimiento nos está poniendo delante unas oportunidades que deberíamos aprovechar muy bien pues muchísimas gracias por tus sabias reflexiones y seguimos en contacto seguimos Fernando muchísimas gracias encantado de todo Gracias.